¡Suscríbete! 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 Le quité la vida a un enemigo. Estoy cuidando de sus heridas. Los atacaré en esa área. Peligro, corred. Alguien me está apuntando, estoy bastante segura. Poniendo una cámara en el aire. Disparando. Disparando. Aquí hay una amenaza. Atención, me están disparando. Allí hay un blanco. Me estoy culando. Otro pelotón está... Yo no estoy recargando mis escudos. Recargando mis escudos. Atención, el anillo se está... Amenaza cerca. Alguien ha destruido mi dron. Aquí hay un parque de supervivencia. 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 Aquí está la mejor pursuit. Aquí hay un parque de supervivencia. El parque de supervivencia. Total colocado. ¡Está Flynn! ¡Tan�​! ¡Cant будет! Allí hay un enemigo Vale Eh, enemigo avistado Estoy recibiendo disparos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Recargando Recargando mis enemigos Me estoy curando Curándome Pero estoy vigilando Cuidado, enemigo avistado a lo lejos Allí hay uno de ellos He eliminado a uno Sois los campeones de Apex ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!